Mire, yo me siento muy mal. He querido quitarme la vida desde ayer. No puedo. No puedo. He tomado muchas pastillas. No puedo. Pues vaya, que le atiendan en la Cruz Roja. Pero no quiero que me atienda. No quiero. Ya no quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues ya acabar con mi vida. Ya no quiero nada. Ya estoy ya fastidiada. Ya no le siento. No le tomo sentido a la vida. ¿No tiene pareja? No. No tiene hijos. Sí, pero no vienen. Pues vaya usted. Ya no. No tiene hermanos, hermanas. Sí, pero se alejaron de mí hace tres años que falleció mi padre. Sí, pues búsqueles. Ya desde ayer estoy tomando pastillas y no... Nada más me siento así como adormilada, como borachita. Pues ahí está. ¿Qué tal si queda así atarantada para toda la vida? ¿Va a estar peor? Pues sí. Ya no. Ya no le siento gusto a la vida. Ya no. Usted véngase para acá. Aquí le pagamos el taxi y aquí platicamos un rato con usted todos. Pero estoy muy atarantada. Estoy muy borraquita. Estoy... Así como que me... Me muevo para los lados, ¿no? Bueno. Entonces mañana aquí la esperamos. Bueno. Aquí nos vemos. Aquí se le paga el taxi, ¿eh? Gracias. Buenos días. Buenos días. Pero ya no tome. Si está tomando y si son pastillas, pues también que ya no tome. Sí. Y aquí platicamos a ver qué cara tiene, qué quejas tiene de la vida. Y que nos regalara a cada uno una semana, un día, un año, un mes de su vida que quiere... Desperdiciarla. Terminar con ella. Pues sí. Bueno, ojalá que venga una suicida. A ver qué piensa, a ver qué siente. Aunque pues lo importante no es que nos cuente sus penas y su sufrimiento, su depresión, ¿no? Sino al revés. Que a su edad, ¿por qué no le encuentra amor a la existencia? Y hace el intento. Hay tantos lugares donde puede ser útil, en un orfanato, en un asilo, en un hospital, tanto para que usted... No, pero ella no quiere ser útil para los demás. No. Ya quisiéramos que fuera útil para ella misma. Para ella misma. Que ella misma se cuidara, se vigilara, hiciera cosas por ella, pero... Que se bañe, que se peine. Claro. Que se ponga atractiva. Y si ya toda su familia se alejó, pues hacer nuevas amistades y tener a alguien cerca. Ya no ellos. Claro. Lo importante es poder compartir. Dicen que el placer de vivir es el placer de dar. Dar en el sentido amplio de dar cariño, dar comprensión, dar ternura. Eso es dar. Es que recibes al mismo tiempo que das. Y ellos dan alegría con su voz, con su estilo de canto, los hijos de Eva y Adán, Caín y Abel. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida. Que me arrastra y me pierde todita mi ilusión. Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo. Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor. Ese mar lo formé sin que nadie supiera. Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto. Por tratar de olvidar aquel falso cariño. Hoy mi mar se ha crecido. Es terrible y lo aguanto. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida. Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy. Es mi pena que quiere que me olvide de todo. que me entregue igual vicio o me mata el dolor. Ese mar lo formé sin que nadie supiera. Voy llorando en mi pecho que me quita la vida. Por tratar de olvidar aquel falso cariño. 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 Es mi pena que quiere que me olvide de todo. Que me entregue igual vicio o me mata el dolor.